La directora, la maestra Teresa González Acto seguido, viene ante nosotros a actuar Gustavo Campa Gustavo Campa es alumno de Opixa y además él obtuvo el primer lugar en el concurso de la música ranchera politécnica Con ustedes, Gustavo Campa Gracias, buenas noches Con mucho cariño para ustedes, la Malgueña Gracias, buenas noches Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear Malagueña Qué bonitos cansados Hasta que te ataudan, sí señor Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa Y decirte, niña hermosa ¡Ay, ay, ay! Con tus ojos me anunciabas Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente 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 De mi pasión te burlabas Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicero La yechitera, que era linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Gracias